Ya que estamos regresando de Florida, vamos a seguir con nuestras vacaciones. Vamos a aprovechar una cumpleañera para festejar la isla de Santa Catalina. Aquí hay muchas promociones y cosas gratis para los cumpleañeros. Este es otro de los lugares donde los estuvo haciendo mucho el comentario. Corriendo los rumores de que los andaban agarrando a la gente que no tiene papeles. Preguntando a los amigos y compañeros de trabajo, que han ido mucho a la isla de Santa Catalina. Me cuentan que son puros cuentos y puras mentiras. De pasada hablamos al barquito que viene. Preguntándoles, nada se pierde con preguntar. Nos dijeron que son puros rumores y mentiras. Nos vamos a pasear allá. Aprovechando que hay muchas promociones para los cumpleañeros. Empezando por el barquito que estaba caro. Hay 70 y tantos de ida y venida. Y al cumpleañero les sale completamente gratis. Vamos a ir para allá. Ya van a ser las 10 de la mañana. Vamos a agarrar el barquito de las 6 de la mañana. Lo perdimos gracias al traficar y no llegamos a tiempo. Ni para qué enojarse. Lo que va uno es divertirse. Por eso perdimos el paseo del Sip Line. Ya será para la otra. Vamos a las Islas Catalinas. Ya vamos en el barquito rumbo a la isla. Yo pensé que se iba a mover muy feo y me iba a marear. Pero no, está bastante estable. Hasta comida venden aquí, bebidas alcohólicas. Están bastante cómodos los asientos. Bueno, va a ser una hora de viaje. Así que vámonos para allá. Ay, qué rico dormí. Yo creo que dormí como media hora. Están bastante cómodos los asientos. Como en una hora de viaje, escuchando música y durmiendo. Qué rico. Pero ya vamos llegando. Así que ya vamos a la diversión. Ya llegamos a la isla Santa Catalina. La isla. Ahora sí vamos a ir a comer. Y a ver qué paseos agarramos. Las casitas allá en lo alto en la montaña. Muchos carros de golf que se rentan aquí. Y bien caros por cierto. Vamos a ver qué restaurante encontramos. Ya que vemos un gentío. Ya son las 11 más o menos. Las 11. Ya vamos a venir más temprano. Pero perdimos el barco. Y perdimos el zipline. Y nos íbamos a subir. Así que agarramos otro paseo. Vamos a entrar a comer aquí en algún lugar. En los lugares que les disturbing, olması cada año. Vamos a empezar al barco. Te dirige que sale sale flare. Como aquí desplazas Geo de xvi. Seguimos mover. La empezó si se quede ymate de ver. Los caras de 2 de xvi. ¡Saludés, miливо! Buen 수ționista lesيدamente se va a hacer todavía. Bien, en posibles. De una planta de garrasさ renversas. Aquí tenemos al barco hacia el barco. ¡C sageas! Hey, 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 hey! Aymerda el barco hacia aquí... Yo mang influencedando a los amigosheaded y Dawn. Pobrecito está esperando su comida Con su cara de gobalicón Escriviendo a Pobrecito Ya estamos listos para la siguiente aventura. Vamos a pasear en este Hummer, o como en español dicen Hummer. Adentro de la isla nos van a llevar a ver la naturaleza hacia el este de la isla. Vamos ahora. Vamos a hacer una de las dos permisos que se han convertido en una de las dos permisos. Si yo era para hacer una dirección y iría a la ciudad de Chicago, me iba a ir a la ciudad de Chicago Clubhouse, donde tenían los coqueteles y todo su comida. Para la derecha. ¡Adiós! 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 Ahora sí, déjame tomar todo el panorama de la que estamos caminando. ¡Dos! ¡Dos! Son dos. ¡Oh, ya! ¡Es el otro, ahí ahí! ¡No! ¡Sí, se está! Se me hacía ahí. A ver, ¿qué? Se puede parar, pero no va a dar. ¡No se les escucha encima. ¡No, qué appreciate más! Por eso me quería mi cámara con zoom, pero se me quedó en la casa. ¿Puedo hablar de esto? Pero si se encuentran en este trail un montón de isos y se encuentran muy agresivos. Una foto de la imagen. Voy a contar a 30 y luego voy a ir. Este es el William Wrigley straight across from me. Este es el piso verde con la flag. Se acabó en 1921. Ahora está el Inn en Mount Ada. Bed and Breakfast. Ahí está como están entrenando un halcón. Se puso mucho enfrente de nosotros, pero no alcancé a tomarlo. Así que vine a seguirlo para grabarlo. Aquí en la isla Catalina. ¿Qué vamos a comer? ¿Qué es eso? Maji Maji. Es un fish que se llama Maji Maji. Spinach and potatoes. Espinacas en la papa. Ya se te olvidó el español. Y mi margarita está terminada. Ya se acabó. Una hamburguesa rara. Una hamburguesa rara. ¿Qué te dije que era? Un tipo de pescado que ya no me acuerdo. ¿Es pescado? Sí, pero bueno. Esto es lo que vamos a comer. Lo vamos a comer aquí a un lado del mar. ¡Mira cuánto pescado! ¡Mira cuánto pescado! ¡Mira cuánto pescado! Paseo El Parasile que la mar dei milí pescitos. Para llegar a un lado del mar. ¡Mira cuánto pescado! Paseo que está oscureciendo. As manos de las barras de barras del mar. ¡Mira cuánto pescado! A esta hora íbamos a agarrar el paseo del Parasail. Es como un paracaídas que te jala con una lanchita. ¿A cuánto? 800 pies de altura. Pero ya no lo agarramos porque supuestamente por la oscuridad ya no podíamos. Así que nos dieron un voucher para agarrarlo más después. Ya sea aquí o Nippor Beach. A lo mejor lo agarramos en Nippor Beach. Ahora vamos a ver qué más vamos a hacer en dos horas. El barco sale a Los Ángeles o a Lombis más bien. Por lo pronto un rato aquí. Aquí el agua está bien cristalina. Ni para cuando se parezca al área de Lombis o por las playas de allá. A ver qué más vamos a hacer. Hay muchas chacharas en esta tienda. Están bien caras. Aquí de por sí están bien caras estas chacharas. Ya está cerrado. ¿Cómo se llama? Esa es la tienda. Miércoles 9 de Domingo de 2016. Ya es de noche. Ya termina nuestro segundo paseo de estas vacaciones que tomamos. El primer paseo fuimos a Florida. Hoy a las Islas Catalinas. El siguiente fin de semana nos vamos a aventar a Las Vegas. Ya terminó nuestro paseo. Nos divertimos mucho. Acá sí está. Así que ahí nos vemos. Nos vemos. ¡Gracias! ¡Gracias!